Muy buenas a todos, bienvenidos de más al canal, ahora mismo se ha hecho oficial la contratación, la llegada de Yusuf Sabalí al Real Betis Balompié llega como agente libre y firma por 3 años y como no podía ser de otra forma, estamos aquí para analizar todo lo que es la operación vamos a analizar al futbolista, sus virtudes, sus carencias, la diferencia de nivel con el Merson Royal, como puede encajar en el esquema de Pellegrini y todas las cositas, todos los detalles, todos los factores del fichaje antes de comenzar me gustaría comentaros que honestamente a mi no me da la vida para poder seguir la Liga en el Girondins de Bordeaux, faltaría más por tanto en que está basado este análisis, pues bueno este fin de semana de estos últimos 3-4 días he visto partidos de esta temporada he visto algunos vídeos sueltos, he leído bastantes artículos acerca del futbolista senegalés y en esto está basado este análisis por si alguno me deja preguntar si sigo la Liga Francesa, la respuesta lógicamente no, pero he tenido tiempo en estos 3-4 días desde que parecía que se iba a hacer oficial para analizar y para poder descubrir al futbolista senegalés que llega al Real Beto y Balompié así que ahora sí, sin más preludios, comenzamos Entrando ya directamente a analizar lo que es Sabali, qué tipo de futbolista es, qué perfil pues con balón en fase ofensiva es un jugador muy cumplidor, es un futbolista físicamente privilegiado, con mucho recorrido para poder ir, para poder volver es un futbolista que físicamente me parece un verdadero tren de mercancías evidentemente tiene capacidad para darle profundidad al equipo, normalmente lo que le he visto en el Girondins ha sido con un extremo por delante de los que se mete por dentro le deja la banda para que él pueda recorrer el carril exterior y además es un futbolista con buen centro, con buena toma de decisiones en últimos metros y que ofensivamente no me parece un jugador al que le cueste es cierto que no tiene uno contra uno, que ahí en esa faceta prefiere atacar el espacio, prefiere tener metros por delante para buscar el centro antes que tener que encarar, aquí sí que es cierto que es similar un poco a Emerson Royal en salir balón es un futbolista relativamente participativo, que no se complique con la pelota, no es torpe, que no es nervioso lógicamente no es un futbolista de los que puede romper en conducción para romper presiones ahí sí creo que es un poquito conservador, pero no se complica, busca el pase largo hacia adelante y si no tiene pues simplemente se da la vuelta y vuelve a comenzar con la pelota como comento no me parece nada malo y nada torpe técnicamente un futbolista hábil y que puede resolver por lo general cualquier papeleta quizá el único puntito débil o el único puntito que no le he podido ver en fase ofensiva es en ataques posicionales, en espacios reducidos con el Betis va a estar mucho tiempo viviendo arriba, mucho tiempo en posición de extremo y tendremos que verla ahí, el Girondini después lo comentaremos es un equipo bastante más directo, bastante más de transiciones rápidas que es cierto que tiene la pelota pero que sí que es más directo y que busca el centro con más asiduidad y el Betis es un equipo de más ataque posicional, un ritmo más lento y ahí veremos cómo puede adaptarse pero aún así creo que como he comentado con la pelota es hábil, normalmente cumple, no tiende a complicarse y además arriba yo creo que tiene un buen centro y una buena toma de decisiones por lo general arriba es cierto que no es tan participativo, que no tiene tantísimo protagonismo pero atrás sí que me parece un futbolista mucho mejor o por lo menos que te puede dar más a nivel competitivo principalmente porque tiene un tren inferior muy potente, esto en el uno contra uno le permite ser muy sólido es un jugador muy potente, muy fuerte en el duelo, muy contundente que evidentemente físicamente es muy fuerte como comento y esto le da para aguantar grandes carreras para lanzar presiones, es un jugador que está acostumbrado a eso de ir a presionar porque el Girondini es también un equipo que busca en muchos momentos la presión alta y además luego tácticamente me parece un jugador que es inteligente, que cumple, que decide bien cuando cerrar que por arriba no va para nada mal y que físicamente le da para poder corregir su posición en cualquier momento es un futbolista muy competitivo, que en el duelo como comento es muy solvente y que además físicamente es realmente fuerte, por tanto creo que atrás le puede dar al Betis un puntito de solidez muy interesante, también es cierto que la liga española tiene arriba puntitos de calidad diferenciales respecto a la Liga pero por lo que le he visto es su lateral que no tiende a complicarse y que además suele cumplir bastante bien atrás en todas las facetas, en centros laterales, en el uno contra uno, defendiendo su espalda creo que se defiende realmente bien además porque físicamente le da para ello y antes de meternos en el encaje Betis, en el equipo de Manuel Pellegrini y su relación del senegalés con él también comentar que es ambidiestro y esto es muy bueno, esto es muy positivo por cualquier lesión, por temas rotaciones, para cualquier apaño, para cualquier partido concreto ha jugado muchos partidos como el lateral izquierdo, tiene un muy buen manejo de ambas piernas y esto le viene bien para todo, para centrar con su zurda, para salir con la pelota para poder perfilarse en cualquiera de los dos costados, es algo muy a tener en cuenta entrando ahora sí a analizar lo que es el senegalés y lo que es el equipo de Manuel Pellegrini también la figura de Emerson Royal, que como ya sabéis ya no es futbolista del Betis y parece que el senegalés viene como sustituto del brasileño comentar que Emerson es un futbolista que arriba yo creo que aportaba bastante más hasta cierto punto, porque era un jugador que físicamente siempre iba con una mentalidad mucho más ofensiva, mucho más participativo y también ese puntito de finura que yo creo que a Savali le puede costar un poco hay que comentar también que el Girondins es un equipo mucho más directo mucho más de romper por fuera, de atacar los espacios también tiene ataques posicionales, sale desde atrás, aquí sí que tiene ciertas similitudes con el Betis pero creo que sus laterales no viven tanto tiempo arriba como Emerson Royal que ya lo viste la temporada pasada, una vez tras otra en posición de extremo y también los laterales del Betis, sobre todo el derecho de la temporada pasada necesitaba ese puntito de técnica de finura en la asociación para encontrar a su extremo con Lainez, con Fekir, con Canales el lateral izquierdo, Juan Miranda, era más de llegar, de centrar pero el derecho sí que necesitaba esa técnica para poder asociarse ahí creo que Savali va a tener que adaptarse vamos a verle qué tal está viviendo mucho tiempo en campo contrario porque en el Girondins apenas le he visto en ese registro y creo que puede ser muy interesante yo creo que va a disfrutar mucho más cuando tenga espacios por delante cuando pueda desdoblar al extremo y pueda centrar con metros por delante como estoy comentando, pero también hay que verle en ataques posicionales y en espacios reducidos qué tal se le da también es cierto que tiene una buena aceleración para poder romper al espacio, para atacar la profundidad y también puede ser interesante para desahogar un poquito los ataques posicionales también hay que entender la oportunidad de mercado un futbolista que llega libre con mucho tiempo en la élite también después lo comentaremos y que Emerson Royal es uno de los laterales en mi opinión con más proyección de toda Europa es un poquito injusto entre comillas compararle con el lateral que venga ahora en este caso Sabali porque Emerson es un futbolista de un nivel muy alto y que tiene una proyección quizás de las más interesantes de toda Europa por lo tanto ahí queda Sabali es un jugador muy competitivo muy cumplidor pero que arriba no tiene todo lo que Emerson Royal tenía en gran parte porque el brasileño es un futbolista de un nivel mucho más alto evidentemente en esto de los fichajes hay que tener muchísimas cosas en cuenta el perfil del futbolista, su nivel, ciertos registros en qué es bueno, en qué le cuesta un poquito más también encajarlo en el equipo de Manuel Pellegrini y es muy complejo todo pero también hay que comentar los mínimos detalles y este año el Girondins ha tenido una de sus mayores crisis económicas no lo voy a contar ahora mismo entera porque el vídeo no va sobre el Girondins de Burdeos pero también hay que tenerlo en cuenta que el Vestual ha tenido también muchos problemas muchos conflictos y hay que entender el contexto del que viene Yusuf Sabali y por qué quizás no ha podido dar un rendimiento mayor hay que tenerlo en cuenta que viene de un equipo que ha estado como comento en crisis problemas en el vestuario muy cerca del defenso en algunos momentos partidos muy malos y viene un contexto totalmente diferente Europa League el Betis que es un equipo por lo general pues con un ambiente muy alegre en las gradas con Manuel Pellegrini un vestuario unido un proyecto muy interesante y esto pues lógicamente hace pensar en positivo que cualquier futbolista que vaya a venir y hasta cierto punto ponga de su parte para adaptarse va a dar un rendimiento muy alto porque está rodeado además de futbolistas de un mayor nivel de los que estaba en el Girondín de Burdeos el Betis es un equipo bastante mejor y va a estar rodeado de jugadores de un nivel mucho más alto por tanto yo sí que confío en que pueda dar un buen nivel aquí repasando un poquito el historial del bueno de Yusuf Sabali es canterano del Paris Saint Germain estuvo cedido en el Nantes antes de ir al Girondín de Burdeos donde ha disputado 154 partidos y a nivel internacional es campeón del mundo sub-20 con Francia y a día de hoy internacional con Senegal donde ha disputado una Copa de África y un Mundial es un jugador que hace un par de años tenía una proyección mucho mayor estuvo muy cerca de fichar por el Nápoles pero una lesión en la rodilla truncó este traspaso evidentemente esto le ha hecho cambiar como futbolista algo parecido a lo de Nabil Fekir y no es un jugador tan rápido que arriba sea un torbellino pero sí que de piernas es mucho más fuerte un tren inferior muy potente y por tanto le ha hecho ser un jugador bastante más hasta cierto punto competitivo atrás y un perfil de futbolista realmente diferente ahora arriba no produce tanto no participa tanto ni es tan rápido pero atrás sí que es mucho más sólido mucho más contundente y mucho más solvente al duelo para finalizar y esto ya es pura opinión personal yo confío mucho en Yusuf Zavali por si alguien se quiere subir al barco del Senegalés principalmente por sus capacidades con y sin balón creo que en el Betis va a mejorar mucho que Manuel Pellegrini suele entender muy bien las cualidades de cada jugador y creo que le puede dar un contexto en el que se pueda sentir cómodo además ambidiestro puede jugar en ambas bandas 28 años que por lo general suele ser la edad en la que los futbolistas van a su mejor nivel y es un jugador con que tiene una proyección la lesión de rodillas era un futbolista diferente pero tiene muchos partidos en la élite tiene una gran experiencia y bajo mi punto de vista tiene muchas posibilidades de romperla aquí en el Betis y yo por lo que le he visto me parece un jugador muy interesante y que sin lugar a dudas puede hacerlo hasta aquí el video de hoy estos videofichajes son muy complejos porque de un futbolista que yo honestamente desconocía un jugador que viene de una liga que yo apenas puedo seguir y ahora pues claro tener que ver partidos repetidos tener que conocerle como jugador de que país viene en que contexto ha estado durante la temporada como juega su equipo como puede encajar es todo muy rocambolesco pero evidentemente aquí estaremos para intentar pues conocer a los futbolistas que vayan viniendo esta temporada del Real Día Lompié que poca pinta tienen de ser de la liga española así que pues nada más trabajo para mí pero yo encantado hasta aquí el video de hoy como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!